Cuanto más humedad haya, mejor será la pesca durante el periodo de escurrimiento. Las aguas de la inundación transportan ramas viejas y reforman las riberas del río. El depósito de nuevos árboles caídos, troncos y rocas actúa como un banco de alimento excelente para los peces. Oye, Cam, sí. Ve a fijarte qué tipo de señuelo está usando Brasaka. Esto es vida. Parados en el medio de la tarde, lanzando unos señuelos en la laguna. Nada mejor que esto. Y allí vamos. ¡Oye, Brasaka! ¡Miren, y aún no tengo el barramundi! ¡Regresaré con un barramundi! ¿Dónde estás, Troy, muchacho? Es bonito. Algunos se consideran afortunados. Yo nunca gané la lotería. Pero pienso que este lanzamiento será definitivo. No me dedico mucho a matarlos, pero de vez en cuando tomamos alguno para comer o algo. Especialmente si alguien no comió. O si no los probó. De acuerdo, ahí estás. Creo que le llevo uno de ventaja a Troy. El anzuelo está atascado y mi señuelo no funciona bien. Mira. Está haciendo el cuádruple salto mortal hacia atrás. Fue miembro del equipo olímpico. Y ocurrió que mi caña se enredó en un anzuelo. Solo manteniéndolo fuera del agua. No quiero que Brasaka se enoje conmigo. Son sus herramientas. De hecho, estamos a unos 50 metros de distancia y él escucha lo que digo. Te llevo uno de ventaja, Troy. Acabo de atrapar mi primer barramundi de Queensland. Muy bien por ti. El color es algo diferente de los del otro extremo. Sí, bien. Eso es porque está fuera del agua dulce y está bien corriente arriba. Probablemente estuvo en el fondo. Tampoco es demasiado grande. Lo regresaré al agua. Nos veremos, amigo. Ahí vamos. Creo que ahora voy uno arriba. No estamos iguales. ¿Ya atrapaste algún barramundi? ¿Será cierto? Lo liberé en un banco. ¿Viste tú algún indicio? Así como lo digo. Correcto, Troy. ¿Qué está pasando, amigo? Vení, mi señuelo. Tengo un agujero en mis pantalones. Pienso que esto fue suficiente por hoy. Sí, fue suficiente por hoy. Y qué gran día fue. Buena pesca, buena compañía y buenas tomas de video. Todo en la paz del paraíso de Queensland. No. Gracias.